El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial es pionero en investigación y desarrollo de programas aeroespaciales en España. Tiene una larga trayectoria en el diseño y puesta en órbita de satélites. Desde el lanzamiento del Intasat en 1974, el Minisat en 1994 o los Nanosat en 2004 y 2009, hasta la actualidad con el desarrollo del proyecto Optos, un nanosatélite basado en el estándar CubeSat. Optos es un demostrador tecnológico cuyo objetivo es calificar en órbita la plataforma y las cargas útiles que lleva incorporadas. Aunque tenemos cuatro cargas útiles declaradas como tales, realmente incorporamos un total de diez tecnologías nuevas que van a ser calificadas en espacio. El satélite Optos, con sus poco más de tres kilos de peso, es una clara apuesta tecnológica por la reducción de tamaños y costes. El principal reto del proyecto quizás sea el habernos enfrentado a las limitaciones impuestas por la plataforma. Se ha desarrollado una sustra interna de fibra de carbono que facilita la integración de cargas de pago en subsistemas en forma de rack. Además se ha desarrollado un sistema de despliegue de paneles solares que duplica la potencia del conjunto. Es un satélite donde hay cero cables de datos dentro de él. Lo que hace, lo hace único en su especie porque es la primera vez que se desarrolla un satélite cuyas comunicaciones sean íntegramente inálogas. Optos es un sistema espacial completo que estará formado por un segmento vuelo, que es el propio satélite, y un segmento terreno para permitir las comunicaciones y la operación. Todas las fases del proyecto, desde el diseño y desarrollo, hasta la integración y ensayos, se han llevado a cabo en el INTA, con colaboraciones puntuales de algunas empresas y entidades. La operación en órbita será también controlada desde el INTA durante el tiempo de misión. Uno de los objetivos principales que se persigue en todo proyecto espacial es que una vez que se lanza el satélite, el instrumento, en general, la misión funciona a la primera. Para conseguir este objetivo, se sigue una serie de procedimientos estándares en todo proyecto espacial. La campaña de test consta de tres fases. Un primer ensayo de termovacío, un segundo ensayo de vibración y un mission simulation test. El satélite, puesto en órbita por el lanzador soviético DNEPR, está situado en una órbita heliosíncrona. Lo componen dos partes claramente diferenciadas. La carga útil, es decir, los experimentos embarcados, y la plataforma. El conjunto de subsistemas que dan servicio a los diversos experimentos. Los experimentos embarcados pueden englobarse en tres áreas de conocimiento. Magnetismo, óptica y radiación. El experimento relacionado con el magnetismo para medir el campo magnético terrestre, utiliza unas magnetorresistencias gigantes, que en comparación con las magnetorresistencias anisotrópicas, presentan una mayor estabilidad en temperatura, mayor sensibilidad y tienen un menor consumo de potencia. En el área óptica, Optos, incorpora una cámara para la obtención de imágenes del espectro visible, en la que se estudiará la degradación de las lentes en ambiente espacial. El adecuado uso de distintos materiales, permite un amplio rango de temperatura de operación, que va de menos 20 a más 20 grados centígrados. El satélite, incorpora también tecnología óptica para el diseño de dispositivos de medición de temperatura, basados en la señal emitida por un láser, que será transmitida o reflejada por redes de BRAC sobre fibra óptica. En cuanto a la medición de radiación, Optos lleva a bordo dosímetros basados en componentes comerciales, RADFED, que permiten un mapeado de la radiación recibida para relacionar los valores medidos con los datos esperados, de acuerdo a los modelos y simulaciones realizados en el laboratorio. La plataforma incorpora también un conjunto de tecnologías experimentales y específicamente desarrolladas para el proyecto, que confieren a Optos un carácter único en el entorno de satélites CubeSat. Con el objetivo de abaratar costes en el proyecto, se ha desarrollado un nuevo concepto de ordenador embarcado, donde existe la relación de unidades distribuidas dentro del satélite, que van ejecutando todas aquellas tareas críticas de manera colaborativa. Somos capaces de desarrollar, de generar hasta 30 tipos de telemetrías distintas, y eso nos ha llevado a desarrollar un protocolo de comunicaciones, que también ha sido enteramente desarrollado en el INTA, optimizarlo al máximo para poder bajar ese gran volumen de datos que generamos en vuelo. El segmento terreno del proyecto Optos está constituido por un conjunto de cuatro antenas Yagi y un centro que unifica diversas funciones. Control del satélite en cuanto a seguimiento, telemetría y telecomando. Centro de operaciones que planifica la misión y analiza la telemetría de plataforma. Y centro de distribución de datos que procesa la telemetría de ciencia y la envía a los usuarios. El INTA, con el proyecto Optos, consolida su prestigio y experiencia internacional y se convierte en un referente mundial en desarrollos avanzados de satélites CubeSat. El INTA apuesta por un tipo de plataforma mucho más pequeña, que implica necesariamente una reducción de costes y que creemos que es el futuro de las misiones espaciales. Tener pequeñas plataformas que complementen a las grandes misiones tipo ESA, tipo NASA y que puedan proporcionar los servicios adecuados a la comunidad científica y tecnológica.